¡Hola! ¿Qué tal familia linda? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estás con tu amigo Alejandro en Conciencia en Amor Sagrado. Hoy tengo una entrevista muy interesante y muy linda con una muy interesante persona y linda, la doctora, la psicóloga Virginia Isabel Rivera Rodríguez. Ella es terapeuta en bioenergética piramidal y de eso nos va a platicar hoy. Vicky, háblanos de tu trayectoria por favor. Hola Alex. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Pues, bueno, yo soy psicóloga, soy psicóloga, tengo una maestría en terapias breves, sistémica, y ahorita estoy en una maestría de tanatología. Y me gusta hacer esto de la energía y estoy en bioenergía piramidal. Anteriormente estuve, hace muchos años, haciendo biomagnetismo. Ah, ok. Empecé con biomagnetismo. El paráfemagnético, eso mismo. Exacto, el paráfemagnético. Y después ya incursioné en esto de la bioenergía piramidal. Ok. ¿Cómo llegó a ti, Vicky? ¿Cómo fue que? Ya sabemos que luego muchas veces es curiosidad, pero me dicen que nada es casual, ¿verdad? No, nada es casualidad. Yo tengo un amigo muy querido que se llama Benjamín Aguilar. Somos compañeros desde que íbamos en la secundaria, o sea, hace mucho tiempo. Y él... Un poquito, unos poquitos. Unos poquitos ahí, nada más. Este, él fue el que me invitó a incursionar en lo del paráfemagnético, porque él empezó a hacer muchas investigaciones y todo, y después su gran pasión por todo esto y ver la energía y cómo funcionaba en el cuerpo. Ajá. Fue que él, fue el creador de esta terapia que es bioenergía piramidal. Él, con muchas investigaciones, se metió a ver cómo podía sanar el cuerpo de las personas y me invitó. Y entonces yo, este, desde entonces estoy con él y cada vez me sorprendo más de todo lo que se puede lograr con esta terapia. Exacto. Oye, está muy interesante. Y aparte es el mexicano, ¿verdad? Sí, mexicano. Y nada más, qué bueno, qué orgullo que salga un invento mexicano, una soy yo, en el extranjero, ¿verdad? Exacto. Bueno, mira, nosotros sabemos que las energías en sí, desde mucho tiempo, pues, tienen una energía, ¿no? Pero él empezó a investigar todo esto y ver cómo podía, este, cómo acumular más la energía y cómo funcionaba en el cuerpo y fue que sacó esto. O sea, esto es una creación mexicana, este, de Benjamín. Mucha gente piensa que si no es de piedra o vidrio o en alineado y todo, que no funciona, pero, pues, creo que es prácticamente lo mismo, ¿no? Sí, y no necesitan estar, este, orientadas hacia algún lugar o algo, ¿no? No, no, no. Esta, 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 esta terapia, las, tú ves aquí, tengo esta pirámide aquí, tenemos otra por allá y entonces no necesita estar orientada porque sí tiene bien su energía con lo que trabajamos y funciona muy bien. Perfecto. ¿Cómo podrías definir bien qué es a ti o qué es la biología pirámide aquí? Híjole, para mí es una terapia maravillosa donde funciona con tres cosas, que es la física cuántica que utilizamos, Ok. Que es con la energía de las pirámides, que son las que, este, juntan la energía y la, la, la dirigen hacia el cuerpo, porque aquí se apuesta la persona. Ok. Y tenemos un, y, y con una computadora que se llama Tao, que Benjamín, se ha, con su equipo, ha tratado de meterle muchísima información y programas y todo, y es grandiosa esta, es una computadora cuántica, mexicana. Vale. Y, este, y con esas tres, este, cosas trabajamos. Vale, qué interesante. Entonces, la combinación de estas tres funciones hace lo que logra, ¿verdad? Sí. Muy bien, y que está excelente. Pues ahora sí que, este, sé que, este, también tiene algo que ver aquí Rusia también, creo que viene la tecnología de ella, o se diseña en Rusia el programa o algo así, ¿no? No, no, este, esto es mexicano, todo mexicano, pero sí trabajamos con un aparato que, pues, escanea todo tu cuerpo para buscar los puntos, este, específicos de dónde necesitamos meter la energía para que tu cuerpo trabaje bien, este, pero, esas son nuestras ayudas para poder trabajar. Ah, esa, esa, esa cuestión del escaneer, sí viene de ella de Rusia. Sí. Pero de ahí en fuera, de Ingenio y todo, eso es de Benjamín. Todo es mexicano, sí, todo es de Benjamín. Órale, muy bien, oye, dígate que sí hacen falta más cerebros que se queden a trabajar aquí en México, ¿verdad? Y para los mexicanos, porque a veces lo diseñas, te vas a Europa, lo estudias allá y allá te quedas, ¿no? Exacto. Lo bonito, se olvidan de los de por acá. Sí, aquí tenemos cosas increíbles, pero la mayoría de la gente, desafortunadamente, piensan que si no es extranjero, no sirve. Sí, 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 es cierto, el marinchismo. Exacto. Ojalá se nos quita algún día, pero bueno. Muy bien. ¿Y para quién es recomendada la bioenergética pirámide? Para todas las personas, desde niños, este, incluso una vez tuve algo así muy súper hermoso, una, una chica que estaba embarazada. Ah, ok. Vino y cuando nació su bebecito, venía y se ponía a su bebé aquí y tomaba la terapia y era increíble, este, porque esta terapia es muy noble, esta terapia la puede tomar cualquier persona y lo maravilloso de esta terapia es que no se contraindica contra nada y, este, ayuda a todos y no te perjudica porque es energía radiante. Y, este, entonces, la energía radiante, pues, no te daña. ¿No? Sí. O el ki en Japón, ¿verdad? Sí. O a qué bonito y qué interesante, o sea, que ni siquiera como, se puede decir como lo que, el sueño de Tesla, ¿no? Que tuvieron energía poder utilizarla gratis para ti. Sí, sí, este, de hecho, Benjamín habla mucho de eso, ¿eh? Con lo de Tesla y todo, siempre, en los cursos que nos da, siempre lo pone, porque, pues, ya ahí viene, o sea, realmente es algo que está, que tenemos todos, ¿no? Sí, 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 ojalá que pronto se libere, ¿verdad? Se cree que por ahí pronto se va a liberar energía gratuita para todo. Esperamos que no se queden, en teoría de la conspiración. Híjole. Esa es una realidad, ¿verdad? Pues, sí, ojalá que sí se pueda, porque realmente, pues, hay mucho por atrás de estas cosas que no nos dejan como continuar en esto, ¿no? Sí. Porque como es, lo vamos a decir así como es gratis, y como no tienes que pagar un costo, pues, no le conviene a muchas personas. Sí, 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 se va a sacar el negocio. Pues, bueno, esperamos que por bien de la humanidad alguien diga, pues, aunque sea, les vamos a bajar el recibo, ¿no? Ojalá. Sobre todo ahí en Europa, Karen, que la están pasando muy mal, pero bueno, un abrazo tanto a la gente de Europa. Bueno, también. Y platícanos algo de los testimonios. A mí me encantan los ejemplos de testimonios que hayas tenido así, de todo tipo. Platícanos algunos, por favor, Vicky. Mira, la verdad es que casi todas las personas que vienen son, yo les llamo casos de éxito, ¿no? Porque viene por algo y se cura. Pero, por ejemplo, te podría decir de una persona que vino porque tenía algunas molestias y entre ellas una de sus molestias era que tenía una fisura en la parte rectal. Ok. Y era muy doloroso y era muy, pues, muy feo para él, ¿no? Porque era muy molesto. Claro. Y entonces lo empezamos a trabajar. No te, la verdad es que no recuerdo cuántas terapias fueron, pero vamos a suponer que fueron, no sé, unas cuatro o cinco. Pero la fisura se sanó. Bueno, ¿qué es lo que hace esta terapia? O sea, es que esta, no porque yo la dé, pero la verdad es que es, es, es magnífica. Y lo que hicimos fue sanar esa parte y regenerar. Esta terapia regenera. Ok. Entonces, se le quitó la fisura a la persona y súper contento y todo. Ya, él requería una cirugía y ya no. Ya no hubo necesidad. Ah, qué bueno. Porque se regeneró. Otro caso que la verdad me gustó mucho y, este, eh, y todavía veo a mi paciente ahí, de vez en cuando. Pero fue de una persona mayor que vino con problemas de cáncer. La señora estaba allá en un cáncer terminal. Ok. Y la estuvimos trabajando, y yo la estuve trabajando por dolor, ¿no? Porque tenía mucho dolor. ¿Dónde la atacó? Perdón que te interrumpa. En el estómago. Uy, creo que es de los más agresivos, ¿verdad? Sí. Más dolorosos. Y estuvimos trabajando porque ella traía un dolor aparte de ciática y era para que, pues, por lo menos el tiempo que quedara, pues, lo viviera más de calidad. Claro. O sea, por lo menos, exacto, de molestar a la ciática. Ajá. Entonces, estuvimos trabajando, trabajando. Ella sí venía cada ocho días, era muy puntual, la traían sus hijas. Y, pues, con tan buenos resultados que se le quitó el cáncer. Sí, qué hermoso. Y entonces estábamos muy contentos cuando yo estaba trabajando y trabajando y yo decía, pues, esto va bajando porque nosotros nos manejamos con un rastro por porcentajes. Claro. Entonces, yo iba viendo que bajaba el porcentaje, que bajaba el porcentaje y seguíamos trabajando hasta que a mí me salía que como ya no había un cáncer. La señora ya, obviamente, conforme el porcentaje del tiempo, pues, venía cada vez mejor, ¿no? Se sentía mejor, ya hasta platicaba porque no platicaba nada. Venía muy bien. Y cuando se fue a hacer un chequeo, fue cuando le dijeron que ya no había nada. ¿Qué fue lo que hizo? ¿O le funcionaron las quimioterapias? Mire, ya no tiene. Sí, exacto. Los doctores normalmente no creen en esto, pero súper bien. Entonces, a mí me dio mucho gusto, muchísimo gusto que ella pudiera sanar y ahorita por ahí anda, ¿no? Cuando la anda todavía. Y que venía por una, pues, una, algo, vamos a decir, que un paliativo, nada más para estar mejor. Exacto. Y se llevó el premio mayor. Exacto. La verdad fue, 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 fue mucho trabajo, pero muy contenta de haber obtenido ese resultado. Sí, cara, cómo no. Ese fue como. Tenemos la oportunidad. Ese fue como mi primer, este, caso grande de éxito que, que me dio mucho gusto porque, pues, ahí anda mi paciente. Sí, cómo no, cara, qué bonito. Y me imagino que súper agradecida. Sí, muy contenta y muy agradecida porque, pues, ahí anda, ¿no? Y, pues, por cómo te digo, es que esta terapia regenera, ¿no? Y, pues, movemos muchas cosas porque no nada más es sí en sí la terapia y todo lo que, perdón, gracias a Dios, Benjamín ha metido a Pao y todo, que cada día, cada día esa computadora se va alimentando, se va alimentando. Y entonces podemos hacer un mejor trabajo. Por ejemplo, también hubo una, una paciente que traía un quiste en la tiroides y le había hecho una biopsia y ella estaba temerosa que fuera cancerígeno y todo. Y lo empezamos a trabajar y lo que hace como, lo que por lo menos yo he visto, es que vamos haciendo cada vez más pequeñito porque a ella le iban haciendo ultrasonidos. Y entonces el quiste tenía un tamaño y entonces yo la estaba trabajando y cuando iba a que la revisaran, iba más pequeño, más pequeño, o sea, íbamos haciendo más pequeño, se va reduciendo hasta que desapareció. Y estaba muy contenta porque estaba muy temerosa, ¿no? Porque antes ya había tenido cáncer. Ah, ok. Y no quería que vuelva a pasar por lo mismo, ¿no? Sí, bueno, claro. Y fue muy, muy bien. O sea, la verdad es que esta terapia es tan noble y tan buena que pacientes que han reincidido en el cáncer, por ejemplo, que vienen aquí porque ya es la segunda vez que reinciden en el cáncer y empiezan a tomar quimioterapias, entonces vienen, yo les doy la terapia y ellos son los que me han dado el testimonio porque yo no lo he vivido en sí, gracias a Dios. Pero me dicen, es que en la quimioterapia anterior me sentía súper mal y muchos efectos secundarios y cuando venían aquí después de hacerse la quimio me decían, no me da vómito, tengo fuerza, me siento bien, hubo pacientes, sí a algunos se les caían el cabello, pero hubo un paciente que no, o sea, poquito, poquito, pero o sea, son de los que no tienen que usar peluca ni nada. No, no, porque era poquito, pero me decían, es que es muy diferente porque hasta me puedo parar, puedo hacer cosas, antes no, era casi toda una semana, me quedaba en cama. Chiquiados, sí, sí, cierto. Y los efectos secundarios les bajaban muchísimo. Buah, qué hermoso, qué bonito testimonio. Oye, Vicky, y también para, esta señora tenía que venir, que me salió hace rato, de cada ocho días, ¿varía mucho, verdad, la frecuencia de la terapia en cuanto a qué cuestiones pueden variar? Bueno, sí, dependiendo del padecimiento que tengan, ¿no? Claro. Porque normalmente aquí vienen una vez al mes, ¿no? Una vez al mes. Por ejemplo, una persona, pues no, como nosotros, si vienen una vez al mes y hacemos la terapia, pero cuando ya tienen un padecimiento en específico, como por ejemplo un cáncer o una ulcera en el estómago, no sé, diabetes, cosas así, pues sí las trabajamos más seguido, dependiendo, este, pues lo que traigan. Claro, es como mayor, mayor dosis, vamos a llamarle que requiere un poquito más de dosis de la terapia para poder salir mejor, o por lo menos mejor su calidad de vida. Sí, tuve una persona que, que tiene enfisema pulmonar y le costaba mucho trabajo respirar y en las noches tosía mucho, decía que era muy feo en las noches, la estuvimos trabajando una vez por semana. Ok. Y todavía estamos, no sé, estamos en tratamiento, pero ha bajado muchísimos sus síntomas, me ha dicho, ya puedo dormir, ya no tengo que dormir sentada, ya me puedo dormir mejor. Y bueno, en el aparato que nosotros utilizamos para checar cómo va, sí le ha bajado. Sí, claro, se ve cómo va la mejoría. Se ve cómo va la mejoría, entonces, pero pues son personas que vemos una vez a la semana. Claro, sí, tienen que llevar una frecuencia mayor. Y sí, efectivamente me ha tocado corroborar y ver cómo ven el aparato, la imagen, cómo se va del órgano, de la parte del cuerpo, cómo se va viendo la mejoría. Va marcando los puntos, ¿verdad? Sí, sí, se va viendo mejoría. Ok. Pero la verdad es que es una terapia recomendable para todo mundo, chicos y grandes y todo. Yo no trabajo tanto con enfermos que tengan marcapaso, no porque no se... Ah, yo quería preguntar las contraindicaciones. No porque no se pueda trabajar, sí se puede trabajar cualquier persona, porque la terapia es tan noble que no te afecta, porque no, este, si yo no te sano, no te detengo, ¿sabes? Claro, claro. Sí, 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 sí. Entonces prefiero que no, sí se puede trabajar, sí los podemos trabajar, porque podemos trabajar con gente que tiene prótesis, porque han tenido algún accidente, entonces traen alguna placa. Claro. Sí se puede trabajar. Ok. Pero yo prefiero que no, por cualquier cosa. Sí, sí, más frecuentemente. Y también me pasaba a mí con la acupuntura también, de repente gente ya muy adulta, ya pacientes geriátricos, sí, este, yo prefería no por lo mismo, porque igual es muy noble la acupuntura. Creo que tú también has tenido oportunidad por la acupuntura, cómo mueve la energía en el cuerpo, muy bonito, pero, y te aseguro, les puede ayudar muchísimo a la cuestión geriátrica a los pacientes geriátricos, pero cualquier cosa que resultara mal allá con los doctores alopáticos, el problema es que le echaban la acupuntura. Sí, normalmente, mira, de verdad esta terapia sí pudiera yo ver pacientes con marcapaso, pero por lo mismo prefiero que no. Sí, yo también, por lo mismo. Y incluso mascotas, también yo trabajo con mascotas. Ahora, el medicamento también para los animalitos, amigos de cuatro patas. Sí, para, mira, yo lo he trabajado en aves, lo he trabajado en gatos, lo he trabajado en perritos, este, yo no lo trabajé, pero contribuí en una terapia grupal para un puertor, quito y también el puertito sano y yo ahorita estoy trabajando mi perro mi perro es un gran danés que ya es pequeñito y él estaba presentando ya problemas de incontinencia entonces lo empecé a trabajar lo trabajo diario la verdad a mi perro y ya no los tiene a pesar de la edad aún así se revirtió que puede hacer un proceso natural no general pero si le digo a pasar no ahorita no fíjate que ya va un mes completito que el perro ya no está presentando incontinencia si le pongo el bañalito por sus dudas pero ya no y ahí va o sea ya es por su edad pues son de ser joven pero por lo menos que esos síntomas que está presentando pues por su vejez este pues disminuir un poquito claro claro literalmente con pasión para los amigos perros y que bonito y si se presta por decirse que alguien con un perico que es un poquito inquieto algo como le haces para que se esté inquieto y le llegue la pues mira pues yo creo que lo veríamos en la jaula el periquito yo he tratado con con periquitos este yo tengo dos en mi casa y entonces les he aplicado pero bueno pues yo los puedo agarrar no son míos pero algún extraño le puedo sacar la foto y lo puedo trabajar y pero nunca me han traído un perico yo he trabajado con los míos pero pues esos yo los puedo agarrar entonces algún periquito extraño si se pueden trabajar claro que sí sería que cuestión que el dueño sea el que lo detenga que lo está deteniendo ok ok oye también este se puede a distancia ahora como el rey y como también este biomagnetismo también se puede trabajar el parque magnético que usted se puede trabajar a distancia también aquí me da se puede si la biología de hecho yo tengo tres pacientes que están en el extranjero yo tengo uno que está en Inglaterra y dos que están ahorita en Georgia y una de las pacientes ya ahorita ya la di de alta ella ya traía unos problemas muy fuertes en cuestión de que ya no podía caminar se le dormía las piernas se sentía muy mal realmente ella si la trabaja a distancia sus problemas también tenían que ver con energías aquí también se ven las energías de vidas pasadas y de sus ancestros y todo eso y ella traía muchas cosas de esas que mucha gente luego no cree en eso y la verdad tuvimos que hacer una limpieza así como muy exhaustiva de todos sus ancestros vidas pasadas con eso y la señora ahorita ya está feliz porque ella puede caminar puede salir normalmente estaba en su casa enclaustrada porque se levantaba y eran mareos y era caerse y las piernas no le no le ayudaban y este si la trabajé no sé cuánto tiempo estuvimos trabajando porque esto no es magia yo le digo a los pacientes esto no es magia esto es cuestión de trabajar y también que tú lo trabajes porque aquí nosotros vemos cuerpo mente y alma o sea también tú cómo eres cómo te comportas con las personas cómo te comportas con los seres vivos o sea eso tiene mucho que ver para que tú tengas un equilibrio si no y que qué mejor que lo hagas un complemento de varias técnicas para que te pueda ayudar mucho mejor bueno les voy a contar en mi testimonio que conmiki tengo como que hace 3 o 4 meses viniendo estoy trabajando una cuestión que tengo una como vamos a llamar es sobre calcificación de a raíz de un golpe que me di en la cabeza del fémur estamos trabajando con esto y algunas otras cositas pero les voy a contar que también es muy interesante cómo salen cosas emocionales a veces sin este sin que vicky pregunte nada me les voy a contar mi primera terapia esto muy interesante porque me dice vicky llegué yo con un primo él estaba en una de las pirámides y yo estaba en otro entonces así como ven también hay un sillón muy cómodo muy rico excelente te recuesta y está de verdad delicioso me dice tú álex relájate si necesitas llorar o algo adelante lo puedes hacer digo no me digas bien bien curioso porque salió algo de mi papá que según yo ya tenía trabajado pero esas de verdad que son a veces hay que trabajar creo que cada momento es a cada uno cada momento conflictivo del pasado o nuestros ancestros o nuestros padres es interesante salió una cuestión de mi papá inmediatamente empecé a llorar a fluirlo despuesito me quedé dormido después me despertó la moto yo quejándome ahí me molestó la moto me despertó y de repente una voz que me dijo qué hay con una moto en relación con tu papá y me acuerdo de que mi papá tenía una moto una vez de chiquito este no sé tendría yo como 10 años me dice agárrate fuimos a donde se agárrate le da bien duro yo me agarro fuerte de él y este y pues con todo el miedo yo sabía que estaba seguro sabía que manejaba sabía que manejaba muy bien la moto y resulta que este cuando esa voz me dice bueno qué pasó y me cayó solito el 20 y dije sí es cierto cuando falleció mi papá parte de lo que yo sentiera esa desprotección no lo acepté ni lo entendí en su momento y otra vez se voy a echar la lagrimita pero de verdad cosas bien bien bonitas incluso cuando cuando vicky está haciendo un rastreo salen muchas cosas emocionales en la terapia pasada que tú vas hace ocho días son muy interesantes porque me dice vicky oye tal vez algo aquí que salió este una parte que tengo yo bueno decorada aquí de mi de mi párpado están viendo de dónde viene y salió que yo tuve un accidente en donde yo salí disparado y este esto venía con relación al miedo entonces pero inmediatamente me viene a la mente algo que no les no les voy a mentir de verdad creo que yo tenía como no tenía ni el año de vida y me acuerdo perfectamente bien de las sensaciones me que estaba yo tirado en la calle no sé si alguien me acomodó creo que si salí disparado de brazos de brazos salí disparado porque mi papá tenía un coche convertible entonces no te escapotable para ahora existen escapotables este y creo que por eso se fue ahí fue que el momento hecho que yo salgo disparado yo nada más me acuerdo que estaba yo llorando tirado en la calle veía luces veía gente y no hasta que lo recordó y que si es cierto tengo memoria todavía de esto creo que no hubo un daño físico pero sí emocionado entonces fue lo que va saliendo fíjense desde cuánto tiempo estamos hablando 51 años y todo esto lo bonito es que hasta lo emocionante de verdad está está padrísimo me encantó como lo ahora esto también lo que en relación a que dices vicky también ahora le presenta mi terapia le voy a presentar mañana tengo terapia con él a decirle ayúdame por favor a sanar esa parte de mi niño interior que tengo allá toda que ya fluyó con la terapia no es tan complejo pero cuando le buscas sale y te rascas y sale siempre sale muchas cosas o sea realmente de ahí vienen nuestros males sí definitivamente la cuestión emocional nos puede pues enfermar cuestiones puede haber cuestiones este he escuchado por ahí yo vi que soy igual que tú también pienso que todo viene de origen emocional y si no viene de origen emocional es un una prueba que la vida te está poniendo para mejorar pero realmente habrá cosas que vengan de externas que te afecten te digas esto fue un accidente que por nada del mundo o tú le dices como un accidente por nada si algo algo para todo algo externo vamos que yo sé que tú lo atraes también si te pasó un accidente es porque algo tenía que mostrarte la vida y trabajarlo pero realmente crees que hay algo como que ellos pues es que ni le tocaba y pues por eso está malo por eso está así de loquito pues yo creo que más bien si tenemos eso es por algo o sea y que lo traes arrastrando o también que has hecho tú para que tengas eso normalmente si este hay una frase muy cierta si esto que te pasó seguramente tú ya lo hiciste y no te acuerdas y entonces pues lo estás repitiendo no lo que a ti lo que tú hiciste es lo que te está pasando lo que te choca te checa exacto entonces yo creo que de ahí vienen muchas cosas y pues lo trabajamos y lo sanamos no y también el hecho de que uno reconozca todo lo podríamos decir lo malo que hemos hecho lo que somos como tratamos y nuestras decisiones cambio claro también es importante exactamente lo que les decía incluso en el un short que les subí también hace poco no tú eres la música que escuchas y desde que todo lo que atraemos no solamente consciente sino también inconscientemente lo que viene de edad y bueno aquí sale de verdad que aquí me quedé impresionado porque sale todo emocional energético es de físico incluso hay cosas que luego uno no recuerda y sale que salió conmigo hace ocho días te sale y por ejemplo muchas veces uno intenta pues llevar su vida de la mejor manera pero también hay cosas pasadas que no lo recuerdas y que a lo mejor no te dirigiste de la mejor manera todo eso hay que equilibrarlo porque todo eso pues trae una carga energética y que dice no es que si es verdad yo había hecho entonces yo tal vez no tengo la persona presente pero voy a hacer un trabajo para equilibrarme y perdonar y claro que se puede y eso te ayuda mucho porque eso pues obviamente que nos eleva la vibración no ok se puede ayudar vicky con la energética a cuando te cae 20 algo que no te acordabas se puede trabajar también es emocional aunque ya por decir la persona que le hiciste daño te hizo daño ya no está en este plano ya trascendió se puede trabajar también con la energética con la bioenergía piramidal podemos trabajar todo eso o sea aquí el chiste es equilibrarte cuando tú estás en equilibrio tu cuerpo está en equilibrio bien dicen este como es adentro es afuera no cuando tú ves a una persona que habla feo que te insulta que te dice cosas normalmente que hace uno a veces uno reacciona no y le vas a contestar igual o lo que sea pero te das cuenta trabajando con todo esto es eso es como está la persona adentro se está fracturada de que tú le dices algo ya te este habló súper mal y todo y te quedas así como diciendo pues está fracturada pobre no y no reaccionar igual entonces como ves que es la gente hay muchas cosas que trabajar mucha gente no lo entiende mucha gente resentida y todo de ahí también vienen las enfermedades entonces aquí equilibramos y ayudamos para que la persona pues se encuentre bien mente cuerpo y alma claro muy bien de verdad que si yo cada que salgo de la terapia híjole de verdad es un relax pero padrísimo de cuenta que me dieron masaje ahí por no sé cinco o seis horas relajante y no solamente es físico sino que también se siente uno a gusto y me ha comentado ahí que incluso creo que tienes pacientes que son o acompañantes o como se llame que este que nada más bien por por que quitarse el estrés si tengo algunos bueno algunos varios pacientes que vienen aquí por estrés algunos son contadores siempre después de que paga la nómina siempre vienen después de las nóminas y es a quitarme el estrés y y padrísimo porque te dicen ay no no sabes cómo me relajo salgo renovado porque fue súper estresante muchos vienen por eso de verdad que padre eso sí se los puedo decir de verdad yo estoy viendo mejorías con con el problemita que tengo en la cabeza del fémur pero cada que salgo de una terapia de verdad es un remanso de tranquilidad y de paz que de verdad dices ojalá todos lo pudiéramos tener porque si se se puede no se puede de verdad estar alcanza aunque aunque como dices aunque vivas en el extranjero aunque no tenías mucho tiempo y de verdad yo les puedo recomendar ampliamente la terapia de energética aprendida y más con las manos de niki para cerrar este pues yo nada más quiero agradecerte mucho por la oportunidad que me das de entrevistarte estás en redes sociales como te puedes contactar la gente tienes bueno la página de bioenergía piramidal está en facebook aunque y ahí vienen las sucursales yo soy la sucursal Coyoacán aunque me encuentro en Coyoacán igual alguna cita pues también en mí no yo no tengo una red social de la de la pirámide normalmente me contactan por mi celular en las redes sociales de de energía piramidal aparecen todas las sucursales somos varias sucursales este yo estoy en Coyoacán Miguel Ángel de Quevedo Miguel Ángel de Quevedo 499 interior 201 y pues bueno el número para sacar citas es 55 28 92 92 77 quien guste si es con previa cita porque si llegan así normalmente no les puedo decir si no exacta es previa cita y de todo más voy a poner apuntar si me das permiso en la descripción del video voy a poner tu contacto para whatsapp mejor whatsapp primero si por whatsapp normalmente llamadas no las respondo tiene que ser todo vía whatsapp ok por acá vamos entonces a poner en la descripción si les interesa de verdad ampliamente recomendable la terapia de vicky y como persona de verdad linda muy amable de verdad les va a encantar y pues bueno me despido muchísimas gracias familia linda del corazón por acá nos estamos viendo pronto muchísimas gracias y recomienden el video para quien crean que lo necesita porque de verdad es algo bien bella esta terapia gracias 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 hasta pronto familia gracias a todos